Las lindas flores del jacaranda Vigilada floresta de pétalos de amor Amo bello de imponente apostura Que se hiergue sobre alfombra lila de pino Tu color quiere pena y desdicha En el cáliz de tus flores se aduerme la luna ¿Es acaso que un alma vivió su avergura Su tortura cayendo tracida y llora A la luz de tus bellas flores lilas Voy soñando con tu vida que es mi vida El papacú con su ritmo más allá Acompaña en mi música del jacaranda A la luz de tus bellas flores lilas Voy soñando con tu vida que es mi vida El papacú con su ritmo más allá Acompaña en mi música del jacaranda A la luz de tus bellas flores lilas Flores lilas, lindas flores del jacaranda Vigilada floresta de pétalos de amor Al volvelo de imponente postura Que se hiergue sobre alfombra lila de pino Tu color sugiere pena y desdicha En el cáliz de tus flores se aduerme la luna Es acaso que un alma pidió su amargura Su tortura cayendo tracida y llora A la luz de tus bellas flores lilas Voy soñando con tu vida que es mi vida El papacú con su ritmo más allá Acompaña en mi música del jacaranda A la luz de tus bellas flores lilas Voy soñando con tu vida que es mi vida El papacú con su ritmo más allá Acompaña en mi música del jacaranda